¿Qué onda gente? En este video estaremos en Latinoamérica, pero tenemos que resguardar nuestra casa para que ningún extraño entre Y tampoco salte sobre nuestra cama mientras dormimos, te lo dice un peruano Gente, bienvenidos, vamos a jugar Go to Bed, en español, acostarse Situación 1, sujeto a, o sea yo, ¿se refiere a mí? Mira, parece Minecraft, mano, qué bonito, Go to Bed, ok, ¿me puedo ver? Sí Mira, mis libros, todo estudioso, mi, mi, ¿cómo se llama esto? Mi cómoda, mi cama, mi cama de Minecraft ¿Se puede salir? Sí se puede, está todo bien iluminado, primer juego de terror que lo veo así Mira, mis juguetes, esta es ropa, ¿no? Ropa sucia, mi ventana para escaparme por ahí, perfecto Mi tele, pantalla plana, mi play, mano, mi play, ¿dónde está mi play? ¿Esto qué es? ¿Qué hice, men? ¿Qué hice? Esa temperatura, vamos a morirnos ¿Se puede correr o no se puede correr? Esta es mi foto Mano, ¿por qué salgo solo en la foto? ¿Vivo solo? ¿Una vida de soltero? ¿Ah? ¿Me dejó la novia? ¿La esposa? ¿Me quedé solo al final? No puede ser, hermano ¿Ahora qué hacemos, pe? Me guardé el cuchillo, vete a saber tú dónde lo dejé ¿No se puede hacer nada más acá? ¿Se puede abrir la puerta? Sí se puede ¿Le puse candado? ¿Por qué le puse candado, men? ¿Qué pasó? ¿Estoy impidiendo que salga? ¿O estoy impidiendo que algo entre acá? No sé, no sabemos, pa, no sabemos Vamos para allá ¿Cierro puerta? Sí se puede ¿Se puede parar la luz? No se puede Ok, no se puede usar nada más Vamos a la cama Ok Se apagó solo la luz Ok, no sé qué va a pasar aquí Papi Por favor, sí, yo, yo Soy hombre de buena fe Corazón puro, virginal No me des traumas Did you lock off the front door? Este, a ver, open English ¿Cerraste la puerta? Sí ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Cerraste la ventana? Vete al coro ¡No! ¡Vada a la ventana! ¿Qué pasó? ¡Levántate! ¡Mano, levántate! ¡Alguien está entrando! ¡Entró alguien! ¡Ay, mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pasó? Situación fallida No puede ser Retri, otra vez No puede ser Me cagaron Sí cerré la puerta, eh Faltó la ventana A ver, abrimos mi puerta Este, mira Ah, pero estos son Estos son cuchillos Y yo me los agarré ¿Y por qué no me defendí Del pata que entró? No me defendí del sujeto Que entró por la ventana, no Si tengo cuchillos en el bolsillo Mira Ya, ya me guardé mis cuchillos Ya ¿Y no puedo defenderme con eso? Cierro mi puerta con candado Perfecto Ok Eh, cierro la ventana Está bien, perfecto Esto supongo que A ver Home Security System ¿Cómo sé si está encendido? ¿Cómo sé si está activado el sistema? Está en celeste Yo le hice click hace rato Y se puso en rojo A ver, ya cerré mi puerta Perfecto Este La ventana también está cerrada Ok Aquí no hay nada más por hacer La tele está por acá El sistema Este No sé si lo dejo así Este Celeste O le hago click Para que se ponga en rojo Presiona E Home Security System Le pongo la E Y ojalá que esté bien Lo dejaré en rojo Ojalá que esté bien No sé Ya si es que no funciona Pues lo averiguaremos Acá no hay ventanas Acá no hay ventanas, ¿no? No hay ventanas por acá Ok Ahora, ¿qué va a pasar, men? Yo Según Según yo hice bien todo, ¿eh? Se apagan las luces Eh ¿Cerraste la puerta? Sí Sí, yo No hay nadie No hay nadie, señor No hay nadie Vaya donde el vecino Ahí le puede robar Acá no Sí, por favor ¿Cerraste la ventana? Sí Sí, lo cerré ¿Te imaginas que rompa la ventana? Ah, fuera de acá Yo entro Lo dejé en rojo No sé si eso significa Aprendido o apagado Yes Sí Sonó la alarma Está bien Sonó la alarma Sí, rompió la ventana Sí, rompió ¿Qué significa esto? ¿Los cuchillos? ¿Se refiere a los cuchillos? Sí ¿Qué pasa? Lleven a la policía Por si acaso Viene la poli ¿Qué pasó? Well done No one will get Gané Sobreviví Perfecto Está bien Situación 2 Sujeto B A ver Go to beat Vale Vale ¿Qué es esto, mano? Basura en mi cuarto A ver Este men es alcohólico Una botella de vino Cerveza Bolsa de basura No, horrible, ¿ah? La cama Todo desordenado No, qué asco Más botellas Un alcohólico No, este tiene problemas Son Tiene problemas ¿Qué me deja? No me deja hacer nada por aquí De frente a la cama ¿No? Abrimos mi puerta ¿Qué pasa acá? A ver Eh, esta es una licuadora ¿No? Agarro los cuchillos Perfecto Oh, mano Puras botellas de alcohol Tiene ese sujeto No, no tiene vida A ver, pa Un armario No puedo hacer nada ahí Mi puerta También pongo candado No, a ver No sé en qué ciudad No sé en qué país Me encuentre Pero Acá la gente La gente vive con miedo aquí Un candado en la puerta, mano Yo le pongo máximo llave Nada más Le pone candado Sistema de seguridad Pucha, mano A ver, mira Yo soy de Perú Mi sistema de seguridad Es mi perrito, men Acá la gente Le pone alarma Al menos En Perú El sistema de seguridad Son los perros Bueno, según yo Según yo Cerramos mi ventana No le pone candado Pero bueno Este es Para calefacción ¿No? Bueno Más basura ¿Qué? ¿Este señor no botó basura ¿O qué? Ok No hay nada por acá Estos son más bolsas de basura Este Mi mueble Mano, mi tele León Ese es mi tele A ver Así era mi tele de mi infancia Igualito, ah No hay diferencia No, no Si hay diferencia Las mías tenían antenas Ok, no puedo hacer nada más por aquí A ver Puerta cerrada Seguridad Este Sistema de seguridad También encendido Ventana también Los cuchillos También agarré cuchillos No me deja hacer nada más Creo que está todo por hoy Creo que está todo bien Así que Cerramos aquí No hay nada más por aquí Ok Vamos a dormir Mira Por primera vez No tomé alcohol hoy día Y de frente fui a la cama Nada mal Nada mal A ver Is The house Secure Yes A ver ¿Qué pasa? Are you sure? ¿Estás seguro? Eh Que continué No pasó nada más En serio Sujeto C Situación 3 A la bestia How did get her? Cada vez se pone peor ¿Qué es esto? Esto ni siquiera es un Esto es un colchón inflable Esto es ¿Qué es esta cama, men? ¿Esto qué es? No sé ¿Qué será esto, men? No sé Acá si no hay luz ya Pucha Pucha, mano Se puso más fea la situación Ahora sí Ahora sí hay un cambio, eh Ahora sí no veo nada Ok Este es un pasillo ¿Todo bien? Ay, no puede ser ¿Dónde estoy viviendo? ¿Qué es esto? I need to live No ¿Qué es esto? No puede ser Otro cerdo A la mitad Ok Mano Hay dos cuerpos acá Hay dos momias Hola, mano ¿Cómo estás? Tú eres mi compañero de trabajo ¿Por qué estás ahí? ¿Estás durmiendo? Está bien ¿Qué es esto, papi? No puedo agacharme Esto Esta es una mano, ¿no? Este es el hueso De una mano A ver Por acá vine, ¿no? Por acá vine Esto es mucho más grande ¿Tú crees que tenga Sistema de seguridad? O tengo un perrito No sé, pero Sistema de seguridad, por favor Sistema de Mano ¿Estás bien? Mano No saltes, ¿ah? Por favor No saltes, mano Yo Te doy un puñete Pobre que saltes, ¿ah? Ok No pasó nada Más barriles ¿Esto para qué es? Barriles ¿De pintura? ¿Qué es esto? Una cama No Una llave me dan Per No sé por qué, pero Tengo peor sensación A que se haya cortado La música En vez de que continúe Ya fue Ya Valimos Aquí va a pasar algo Esta mesa No sé para qué era Pero bueno El hombre que estaba Acá tirado Tamare Ya no está Ya Ya no está, men Esta máquina ¿Ahora qué hago? Mano Ese men Estaba durmiendo Estaba durmiendo Ese men Con razón No tenía su No tenía su colcha negra Como los demás Debí darme cuenta, pa Pero tengo mi llave Es lo bueno Ya nos cargó la chingada Ya sabes qué, mano Lo que venga Lo que venga Igual va a pasar Igual va a pasar, men Igual va a pasar Así que Yo normal Solo espero no gritar tan fuerte Para que no escuchen Mis vecinos La puerta Ah, sumare Abrí otra puerta Nos cagamos Pa, nos cagamos Regresemos a mi cuarto Mejor ¿Qué es esto? Es una cadena No me di cuenta Men Se supone que tengan Que dormir después Yo no voy a dormir ahí Vamos a la otra habitación Que se abrió Espera Si el cuerpo que estaba ahí Se levantó No está en mi cuarto No está acá En la sala, digamos No está en la sala ¿Dónde está entonces? En el techo No fastidies, men Estaba en el techo, ¿eh? Si gritas eres... No A ver, continuamos Es un pasillo largo Estamos en un sótano Subimos Ok Aquí sí no veo nada, papi ¿Dónde estoy? Estoy en la habitación De hace rato ¿Era yo mismo? No, 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 no Debo ser otra persona Que estaba en el sótano ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Los cuchillos? No están los cuchillos O sea O sea El sujeto 2 Está allí dentro No puedo hacer nada aquí ¿Qué sé? No use lock Ok No tengo la llave para esto Al parecer No puedo Ok Levantar la ventana Activaría la alarma Ok ¿Eres el asesino? Parece que sí Acá no me deja pasar Acá no se puede hacer nada La puerta ¿Me deja abrir ya? No, no me deja abrir No hay cuchillos Claro Es que Supuestamente El sujeto 2 Lo agarró Supuestamente Lo agarró El sujeto 2 Los cuchillos Yo no tengo nada Para defenderme Yo soy el ladrón Pero estaba en su sótano O sea Yo estaba en el sótano El sujeto 2 Yo soy sujeto 3 ¿Qué tengo que hacer señor? ¡Ilumíname! Regreso ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Assured Horror Game B Joseph Mulacri ¿Qué? ¿Se acabó el juego? ¿Lo acabamos? ¿En serio? ¿Ese fue el juego? Estuvo más fácil Que mi prima